Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo arriba en Sniper Elite V2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en la misión Convoy de Schoenelberg y llegar hasta la parte del convoy. Una vez aquí tendremos que detener el convoy y matar a Krael desde la atalaya, y luego matar al resto de soldados desde la calle. Sniper Elite V2 Sniper Elite V2 ¡Decco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!